Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores del Facebook de la República, mi nombre es Carla Barquero y hoy me encuentro en compañía de la doctora María Luisa Ávila, ella es pediatra infectóloga y bueno hoy vamos, aprovechamos la presencia de ella que nos abrió las puertas de su consultorio para hablar sobre el coronavirus. Bueno doctora, justamente hace tantitos de las 2 de la tarde el Ministerio de Salud confirma que hay un virus, tenemos que estar alertas, alarma, ¿cómo digerimos esto? Bueno yo creo que aquí digamos lo más importante es saber que se está ante una emergencia a nivel mundial y que la fase de contención va a ser fundamental, ¿eso qué significa? Identificar tempranamente los casos sospechosos como está haciendo el Ministerio de Salud, tratar de confirmar o descartar por laboratorio que lo hace el inciensa y de esa manera todas las personas que estuvieron alrededor de este caso pues tomar las medidas para que no se esparza de una manera muy rápida en el resto del país es como ir modulando por así decirlo la introducción de este virus, de que va a entrar, va a entrar en nuestro territorio y que no causa alarma. El 90% de las personas que adquieren este virus lo pasan como un resfrío común, hay un grupo que lamentablemente sí es un grupo de riesgo y son a los que les tenemos que prestar más atención. Correcto, hablamos de esto, el ministro también dijo que la llegada era inminente y bueno vemos cómo nos está corralando Estados Unidos, México, Argentina, ¿verdad? Ya viene como acercándonos. Sí, correcto y si ustedes ven por ejemplo Brasil, Brasil ha reportado uno o dos casos a lo sumo, eso significa que han logrado contener. Yo estoy segura que con las autoridades de salud que han venido tomando las decisiones correctas en Costa Rica va a ser así, que va a ser una labor de contención y de mitigación del posible efecto que cause nuestra población. Doctora, hablemos sobre el coronavirus, ya sabemos que en el país ya hay varios coronavirus que circulan normalmente, pero ¿cómo le explicamos a las personas cuál es la diferencia con este nuevo coronavirus? Sí, bueno, los coronavirus son una familia genérica de virus, es como decir los Ávila, es una familia grande que tiene varios miembros. Hay cuatro de esos miembros que todos los años circulan que causan resfrío común, da más frecuente en los niños, entonces ese niño que anda con mocos, con tos, con un poquito de fiebre, bueno es la razón por la cual a los niños se les dice mocosos porque siempre están con mocos y esos mocos la mayoría de las veces son de virus que se comportan de una manera muy benigna. Hay tres, el SARS, el MERS y este nuevo COVID-19 que sí pueden causar una enfermedad más grave, sobre todo este nuevo en personas mayores de 50 años con factores de riesgo y también a nivel mundial ha venido afectando al personal de salud que se ha encargado de la atención de estos casos. Así es que hay un grupo grande de personas pues que afortunadamente no van a tener mucho problema y algo pues que a los pediatras nos tranquiliza es que la incidencia en menores de 15 años es muy baja y hasta el momento no se han reportado muertes. Eso no significa que nosotros no estemos preparándonos para atender niños con este problema, pero sí por lo menos nos da un margen de, llamémoslo de cierta confianza de que vamos a salir bien librados. Doctora, recordemos los síntomas para que alguien diga, bueno, tal vez tengo coronavirus, el nuevo coronavirus. Claro, bueno primero decir que si usted tiene síntomas no necesariamente es un coronavirus, a menos que usted haya viajado a países que tienen casos. En este momento Italia, si repasamos los últimos casos a nivel de Latinoamérica, el de Chile venía de Italia, el de Argentina venía de Italia. Entonces, si usted no ha estado en Italia, si no ha estado en compañía de turistas italianos, pues usted no va a tener un coronavirus. Pero los síntomas son tos, sobre todo una tos seca. Lo que pasa es que también en nuestro ambiente tos seca es sinónimo de alergia. Entonces, la persona puede tener tos seca, puede tener fiebre, puede tener rinorrea, que es moquera en la nariz, también puede tener ya tos flemosa y puede tener dificultad respiratoria, que por supuesto es un punto que hay que tomar en consideración porque es de gravedad. Doctora, siguen insistiendo en que no hay que crear pánico, ¿verdad? Sí, súper fundamental. El problema es que nosotros los seres humanos nos asustamos ante lo nuevo, porque tenemos enemigos que son más peligrosos, por ejemplo el sarampión, que se acaban de diagnosticar cuatro casos en México, el dengue, que ha producido muchas muertes en Honduras, pero como ya es algo que vive entre nosotros, no le damos tanta importancia. Este es un virus nuevo, es un virus al que hay que tenerle respeto, pero no hay que tenerle miedo, hay que tenerle precaución. Y lo más importante, las medidas para evitar que me dé a mí o a mi familia enfermedad, que básicamente es algo muy sencillo, lavado de manos, no estarnos tocando la cara si no nos hemos lavado las manos, a veces tenemos la costumbre de tocarnos la cara por lo que sea. Y los protocolos de tosido y estornudo que son fundamentales, porque yo no tengo que cuidar a los demás, entonces yo toso o estornudo sobre mi antebrazo o bien sobre una toalla de papel. Y las nuevas medidas, las nuevas formas de saludar también. Sí, las nuevas formas de saludar, que a veces la gente lo toma como jocoso y está bien, porque la verdad es que es jocoso, el de saludarse de puño pero sin chocarlo, o el del codo, o el del pie, porque somos afectuosos en general los latinos. Y bueno, parte de lo que tenemos que ir variando es la manera de saludar. Doctora, ante, bueno, esto sería una eventualidad, ¿verdad? Entonces, suponiendo que el caso se confirme, ¿qué medidas tienen que tomar además de, verdad, los saludos, el lavado de manos, el aplicar el protocolo de tos y estornudo? ¿Qué otras medidas? Hay gente que dice, compremos mascarillas, compremos jabón, ¿verdad? ¿Qué podemos decirle a estas personas para también darles un poco de tranquilidad en ese sentido? Lo del jabón está perfecto, porque el buen lavado de manos con agua y jabón es el fundamental. Si yo no tengo jabón o se fue el agua en mi vecindario, pues el gel con alcohol para desinfectar las manos también es fundamental. El tema de las mascarillas no funciona y no funciona por varias razones. En primer lugar, porque da una falsa sensación de seguridad. La mascarilla es muy incómoda, entonces la gente va a tender a estarla jalando hacia adelante para que él entre aire. En ese movimiento se está tocando la cara, si se humedece tiene que cambiarla y por otro lado también el virus puede penetrar por la conjuntiva ocular, entonces tendría que andar casi también con unos anteojos especiales. Por otro lado, las mascarillas que la gente anda como loca y dice, bueno, busquemos una mascarilla de mayor protección. Esas mascarillas que tienden a apretar más, que son las N95, son terriblemente incómodas y poca gente las tolera por largo tiempo. Y también hay una cosa muy particular, la mascarilla es casi como el calzado, usted tiene un número y yo tengo otro. Con las mascarillas también, de hecho en el hospital de niños nosotros hacemos pruebas para ver cuál de las mascarillas ajusta nuestra cara, porque no todas se ajustan igual. Entonces es una falsa sensación de seguridad y en este momento es innecesario utilizarlo. Doctora, ¿es a quienes se les diagnostica el virus que se les recomienda este uso de mascarilla? Sí, se le podría recomendar a la persona ponerse la mascarilla una vez que está con síntomas de sospecha para evitar que los demás se contagien. También a los cuidadores de estas personas, si ya están en la casa, la persona no necesita andar la mascarilla cubierta, pero sus cuidadores sí sería importante que se la coloquen a la hora de estar cerca, sobre todo a menos de un metro de distancia. Entonces tiene sus particularidades, la gente puede ser que vea a personas en la calle, sobre todo niños con mascaritas, pero usualmente son pacientes que tienen algún problema de inmunodeficiencia, tienen cáncer o leucemia y es para protegerlos a ellos. Doctora, aclaremos también el punto de la mortalidad, ¿verdad? Es un virus altamente infeccioso, muy fácil de contraer, pero con poca mortalidad. Sí, bueno, la mortalidad en algunos casos sube cuando se trata de personas adultas mayores con factores de riesgo. Usualmente es más mortal en hombres que en mujeres, pero cuando nosotros valoramos la tasa de letalidad, la tasa de letalidad ha venido subiendo un poco, pero es de un 2% y recordemos que letalidad es la capacidad del virus de matar a la persona que enfermó. A veces cuando hablamos de mortalidad es a la población en general, entonces si lo vemos a la población en general es todavía más bajo. Si ya la persona tuvo que entrar a un hospital, pues ahí la posibilidad de la letalidad se aumenta en un 15% que por supuesto no es despreciable. Doctora, ¿qué cuidados tienen que tener estas personas que están en este grupo, diabéticos, cardiópatas? En primer lugar, estar bien controlados. Consultar con sus médicos para mantener sus niveles de azúcar en la sangre adecuados. Si son asmáticos, tener sus medicamentos para que no les dé crisis de asma. Estar vacunados, eso es fundamental porque usted, si a usted le da una influenza hoy y tiene la mala suerte de que la próxima semana adquiera un coronavirus, pues evidentemente va a empeorar. Entonces tener las vacunas al día. La recomendación es del aseo personal y algo muy importante, si usted está con síntomas respiratorios, no visite a personas como mujeres embarazadas, niños o adultos mayores. No viaje. Si yo estoy con una, llamémosla gripe terrible y tengo un viaje, pues lamentablemente no voy a poder hacerlo. Y eso no es por el coronavirus, es porque es una cuestión de responsabilidad individual. Esas son, digamos, las principales precauciones. Y por supuesto, no asistir a eventos masivos o a sitios muy cerrados como por ejemplo el cine. Si yo estoy tosiendo y estornudando, la verdad es que nada voy a hacer un cine porque aparte que voy a estar yo mal, voy a estar incomodando a los demás. Doctora, usted tocó el tema de los viajes. ¿Se le recomienda a las personas viajar? Hay solo cuatro países que tienen la transmisión sostenida, pero los demás países, ¿se puede viajar a otro país? En realidad usted puede viajar porque su riesgo de adquirir el virus es bajo. Si usted va, por ejemplo, a Italia, ya tenía usted planeado ir a Italia, se fue. Si usted regresa y empieza con síntomas, sí es bueno que comente con el Ministerio de Salud del área rectora más cercana o incluso llamar al 911 para que la orienten de qué puede hacer. Ahora bien, porque ya muchas personas me han hecho esa pregunta, el riesgo que usted correría es que si por alguna razón usted entró en contacto con una persona y tiene que quedarse en cuarentena, pues no va a poder volver al país necesariamente cuando usted lo planeaba. Y sabemos que eso, pues evidentemente es una incomodidad importante. Doctora, bueno, para finalizar, si recalcamos, ¿verdad? Que no hay, no es el fin del mundo. También que si lo adquiero, voy a estar, la mayoría de las personas se van a curar. Bueno, es correcto, de nuevo, no es una sentencia de muerte, tenemos que prevenir para no lamentar, es obligación de las autoridades de salud del país preocuparse por lo que está pasando y por eso lo están haciendo y de nosotros mantenernos bien informados. Recomendación fundamental, no difunda noticias que no estén confirmadas por un medio de comunicación serio, por el Ministerio de Salud, por la Caja, por la Organización Mundial de la Salud. A veces vemos información que es de muy dudosa procedencia y sin embargo la gente la comparte. Y número dos o número tres, tenga usted los cuidados propios de su salud y suya y la de su familia para reducir riesgo. Perfecto, bueno, de esta manera culminamos esta transmisión en vivo, esperamos que hayan podido esclarecer todas esas dudas y bueno, los invitamos a que sigan pendientes de más información en la República y les recordamos que el caso que anunció el Ministerio de Salud es sospechoso, o sea, aún no se descarta ni tampoco se confirma.